Lo mejor que puede pasar, hermoso está, todo lindo, bien organizadito, muy lindo está. Gracias. ¿Quién vino, señor? Con mi familia vine. Hoy hace un rato llegamos, bien, estamos acá, pero bien, bien estamos. Gracias por esto. ¿De qué barrio se hace presente? De La Liguria. De La Liguria directamente para el Parque de la Democracia, ni lo dudo. De derecho vine, sí. Desfiles así que hace mucho tiempo que no se veían, ¿eh? Yo nunca he visto. Así que muy bien, muy lindo todo, todo también. Completo, todo bien. ¿Te gustó el desfile? Sí, me gustó mucho, pero mucho. ¿Qué es lo que más te gustó del desfile? Los granaderos a caballo y los aviones y helicópteros. ¿Sos de acá de Resistencia? Sí. ¿Con quién viniste? Con mi mamá, mi hermana y mi hermano. ¿Alguna vez habías visto un desfile así? No tan grande, pero más o menos he visto. ¿Te gustó mucho? Sí, me gustó mucho, pero mucho. ¿Volverías si hay un próximo desfile así? Sí, me gusta mucho, esto es difícil porque me gusta mi patria. Bueno, te pregunto, ¿qué les enseñan en la escuela a chicos sobre lo que ocurrió en Malvinas? ¿Te acordás? Sobre lo que hemos aprendido, sobre lo que debemos respetar y recordar los que fallecieron en Malvinas. ¿Las Malvinas son argentinas? Sí, siempre lo serán. Nosotros somos de Goya, Corrientes. El que inicia sería lo que es el desfile, mi hermano Núñez. Así que emocionado. Vinimos para Resistencia justamente a ver eso. Exclusivamente desde Goya, Corrientes, acá a Resistencia para el desfile. Exclusivamente eso. Bueno, ¿le gustó el desfile? Hermoso. Nos acompaña mucho el tiempo, pero hermoso. Bueno, y un desfile militar, cívico-militar que hace mucho tiempo no se veía, lamentablemente por tiempos de pandemia y demás. Bueno, hoy regresan. Exactamente. Es lindo venir, disfrutar con la familia. Como digo, no nos ayudó mucho el tema de la lluvia, pero en sí es algo hermoso el ver los veteranos de Malvinas. Para la familia, ¿qué significa la gesta de Malvinas 40 años después? Y una emoción, una alegría, muy orgulloso. Yo vengo de una familia militar y la verdad, el estar acá y que mi hermano abra el desfile y lo cierre es algo muy hermoso. Nos vemos muy emocionados, disfrutando del desfile. Por supuesto que sí, esto es lo más grande que tenemos. Hay que cuidar esto, hoy y siempre. Yo soy un soldado, clase 1958, paracaidista militar. Hice el servicio militar en Córdoba, la época de la guerrilla. Y hoy me siento orgulloso de estar acá. ¿Quién vino hoy, señor? Vine con mi familia, estamos todos juntos. ¿Trajo chicos? Sí, acá está uno. ¿Qué se le enseña a los chicos de lo que fue Malvinas? El respeto a la bandera, el respeto al himno, el respeto a la ciudadanía. Esto es lo más grande que hay. Es lo máximo. No importa el tiempo. Esto hay que hacerle a los chicos. Que salgan de la droga, que no se metan en cosas raras. Esto es lo más grande que hay.